¡No! ¡No! ¡No, hermano! ¡No trabajas! A principios del siglo XI, los vikingos más famosos que hayan vivido abrieron un camino a través de un mundo en medio de cambios violentos. Aquí está el elenco de vikingos Valhalla, la próxima aventura completamente nueva de la épica saga de vikingos. No quiero ahondar mucho sobre este tema ya que yo ya hice un video sobre este spin-off, un video casi completo con lo que se refiere a las tramas que veremos, sinopsis y capítulos que tendrá esta temporada. Ahora sí seguiremos con los actores que veremos en vikingos Valhalla, ya que Netflix también publicó que personajes interpretarán cada uno de ellos, además de darnos algunas descripciones de estos. Sam Corlett como Leif Erikson. Un groenlandés criado en los límites del mundo, Leif proviene de una familia muy unida, fiel a las antiguas creencias paganas. Un marinero intrépido y físicamente fuerte, él será nuestra entrada a un nuevo mundo vikingo e inmerso de violentos cambios. Para algunos, ya se les hará conocido este actor por su papel en Sabrina y ahora como uno de los protagonistas de vikingos Valhalla. Él dará vida a Leif Erikson, el cual en historia real fue uno de los primeros europeos en llegar a América del Norte. Un dato interesante es que nos confirma que él nació en Groenlandia, ¿será posible que sea un descendiente de Ketil? Recordemos que él se quedó ahí con su familia. Yo solo digo que tal vez su ballena le haya alcanzado para vivir todo este tiempo. Por otro lado, tenemos a Frida Gustafsson, como Freydis Eriksdotter. Una pagana feroz, apasionada y testaruda, Freydis es una firme creyente de los viejos dioses, como su hermano Leif Erikson. Llega a Kattegat como una forastera, pero se convierte en una inspiración para los habitantes que aman las viejas costumbres. Ya con esto, Netflix acaba de confirmar que veremos nuevamente la ciudad de Kattegat. Parece que veremos alguna especie de revolución liderada por la hermana de Leif, o sea Freydis, la cual seguramente también proviene de Groenlandia. Será muy interesante ver cómo está Kattegat, ya que recordemos que la última vez que estuvimos ahí dejamos a Ingrid y a su esclava como reinas de todo. Pasaremos con Leo Sutter como Harald Sigurdsson. Nacido en la nobleza vikinga, Harald es uno de los últimos berserkers vikingos, carismático, ambicioso y hermoso. Harald es capaz de unir tanto a los seguidores de Odín como a los cristianos. Basándonos un poco en la historia real, Harald Sigurdsson viene a ser descendiente directo de Harald I, al parecer sería su bisnieto. Recordemos también que esto tiene sentido ya que Ingrid quedó embarazada de Harald en el final de la temporada 6 de Vikingos. También es conocido como Harald Hardrada, que significa despiadado. Al parecer en Vikingos Valhalla lo veremos en su etapa de juventud y no veremos mucho de su reinado. Seguimos con Bradley Brehart como King Canute, el rey de Dinamarca, un sabio, astuto y despiadado líder vikingo. Le gusta mantener a sus amigos cerca, pero a sus enemigos aún más cerca. Sus ambiciones forjarán el curso de la historia del siglo XI y lo convertirán en la figura determinante de la era vikinga. Johans Johansson como Olaf Haraldsson, el medio hermano mayor de Harald, un vikingo físicamente enorme y ambicioso. Olaf es un violento cristiano del viejo testamento, severo e implacable. Laura Berlín como Emma de Normandía. Una joven ambiciosa Emma de Normandía procede de la corte normanda y tiene sangre vikinga. Políticamente astuta y una de las mujeres más ricas de Europa. David Oex como Earl Godwin, el último superviviente consejero principal del rey de Inglaterra, nacido en los márgenes de la política. Sus astutas maneras lo llevarán muy lejos. Caroline Henderson como Har Hakon, una gran guerrera y una líder tolerante. Hakon gobierna Kattegat con mano firme, aunque es pagana. Ha logrado mantener Kattegat como una ciudad abierta a todos los credos. Se convertirá en una poderosa mentora para Freydis Eriksdotir, que admira su sabiduría. Esta es la información que se tiene hasta el momento sobre el spin-off vikingos Valhalla. Como les dije, yo ya hice un video sobre esto hace unos 7 meses. Pero parece que han cambiado algunas cosas. Y por lo que he estado leyendo según la historia real y por lo que acabamos de leer en la publicación de Netflix, pues parece que tendremos muchas diferencias. Si quieren un video más completo sobre el spin-off vikingos Valhalla, sobre cuándo se estrena, cuántos capítulos tendrá, qué tramas veremos y mucho más, pues si este video llega a los 300 me gusta, les prometo que les traeré un video mucho más completo y con toda la información actual. Sin mucho más que decir, activa la campanita para que se te avise cuando yo suba video, porque ya se viene la primera temporada y seguro que semanalmente empezará a salir más información sobre todo esto. Deja tu me gusta y suscríbete solo si te gusta el contenido y es cool para todos. ¡Suscríbete!